Esta mujer tiene enloquecido al que dice odiar. Pero esta noche, mientras Alejandro comienza a pagar sus flaquezas... No vale la pena que sufre por un tipo como yo. No tiene idea que la mujer en la que ha puesto sus ojos, también otros la pretenden. El amor entre ella y Alejandro es poco menos que imposible. Pero ella, ¿a quién le entregará su corazón? La Patrona, esta noche, a las 9.8 Centro, aquí en Telemundo. ¡Gracias!